Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Te pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy segura llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se aprendió a amar En la forma como te he enseñado Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se aprendió a amar En la forma, en la forma Como te he enseñado yo Llorarás, llorarás Llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor, y verás que no es tan fácil olvidar Volver a mí, a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se aprendió a amar En la forma como te acuerdes de mí Llorarás, llorarás cuando decidas volver Yo sé que sufrirás y me recordarás Y ya no podrás volver Llorarás, llorarás cuando decidas volver Buena suerte, que deseo al partir Que seguro llorarás por mí Grupo de querer Atacantón Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se aprendió a amar En la forma como te he enseñado yo